En este momento estoy realizando un trabajo que va a culminar el viernes a última hora, vamos a trabajar por dos días. Yo ya conocía anteriormente el programa provincial, que es un programa que tiene bastante tiempo de experiencia. Desde el organismo del cual yo provengo, que es RELAF, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, ya habíamos realizado nosotros en la provincia un trabajo de formación con los equipos, por lo cual conocíamos anticipadamente este programa que ya está en desarrollo. Pero en este momento particularmente estoy trabajando en el marco de un proyecto compartido entre la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y UNICEF. Es una iniciativa de UNICEF por la cual se está realizando un relevamiento en todo el país de la situación de los programas de acogimiento familiar o también las experiencias de acogimiento en familias extensas, que es otra realidad, es una situación que frecuentemente los estados, el Estado Nacional y el Estado Provincial, no tiene presente de manera sistemática. Bueno, la idea es justamente que este tipo de relevamientos permitan que la política pública integral vaya redireccionándose relacionándose en principio hacia la erradicación definitiva del alojamiento de bebés y niños pequeños en ámbitos no familiares. Es decir, porque ya está demostrado que en el caso de la primera infancia el alojamiento en un espacio institucional donde hay un proceso de despersonalización deja secuelas en los niños pequeños. Entonces, se apunta, estamos a la búsqueda de que todas las modalidades apunten hacia el acogimiento en ámbito familiar en el caso de los niños más pequeños. Por supuesto que siempre son necesarias otras formas también de cuidado alternativa que tienen que estar presentes, que están vigentes, pero la idea es que se apunte en general hacia la modalidad del acogimiento familiar. En ese sentido, las experiencias, en el caso de Río Negro, nosotros consideramos que es una experiencia interesante en un grado de avance muy importante, pero todas las experiencias están siempre en proceso de revisión. Los procesos son dinámicos y hay que verlos así. Es decir, no hay que considerar que un proceso quedó cerrado porque hay experiencias que resultan positivas en general, pero necesitan reajustes constantes para irse adecuando además a las realidades, porque lo que tiene que tener cualquier programa de este tipo es tener presente la centralidad del niño. Es decir, hay disposiciones generales para el abordaje del cuidado de los niños que son separados de su medio familiar, que lo que plantean es que el sistema tiene que adecuarse al niño, no el niño al sistema. O sea, esto implica la necesidad de que estén en permanente proceso de revisión, transformación, capacitación de los equipos, y en ese camino estamos nosotros. En el caso del proyecto en el que estamos trabajando ahora, han sido seleccionadas cinco provincias por UNICEF para investigar más profundamente y para después acompañar los procesos de transformación que se van dando en cada provincia.